Cuenta la leyenda que haya por el año 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada y después de entregarles las llaves de la ciudad, el rey Boabdil, último rey de los moros que se rindió sin luchar, ocurrió un hecho que ha dado lugar a una frase que todos habremos escuchado en alguna ocasión. Los reyes católicos exiliaron a Boabdil e izaron su bandera de la España cristiana sobre las alturas de la Alhambra para mostrar la victoria y la rendición de los moros en España. Se cuenta que camino a su destierro en las alpujarras, Boabdil no se atrevía ni a girar la cabeza hacia atrás, pero una vez que estuvo lejos, se paró en la colina conocida como el suspiro del moro y miró el palacio y toda la majestuosa ciudad que acababa de perder a sus pies. En este último vistazo cuentan las leyendas de Granada que suspiró y rompió a llorar, y fue en ese momento en el que su propia madre, Ayesha, sorprendida y enfadada a la par que avergonzada se dirigió a él con el conocido, llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre, tal parece que la madre era más fuerte que el propio rey.